Hola, gracias por ver este vídeo. Voy a explicaros la probabilidad condicionada. Se escribe de la siguiente manera. La probabilidad de que ocurra un suceso A con la condición de que ocurra un suceso B, eso es igual a la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, es decir, que ocurran los dos. Dividido entre la probabilidad de B, de la condición que hemos impuesto, que se cumpla A, pero con la condición de que se cumpla B. En cambio, si la probabilidad que queremos calcular nosotros es la probabilidad de que ocurra el suceso B con la condición de que haya ocurrido la A, en ese caso, la fórmula será el numerador lo igual, porque la probabilidad de A intersección B es lo mismo que la de B intersección A, pero en el denominador deberemos de poner la probabilidad de A, siempre en el denominador la probabilidad de la condición. Bueno, a partir de la definición de probabilidad condicionada, nosotros podemos definir, vamos a definir los sucesos dependientes e independientes. Un suceso A depende de B, cuando la probabilidad de A es diferente, de la probabilidad de la probabilidad de la probabilidad de A con la condición de B. En otras palabras, que ocurra A, la probabilidad de que ocurra A depende de que ocurra B. y en cambio, un suceso es independiente, suceso A independiente de B, ¿qué es lo que pasa cuando es independiente? Pues que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A con la condición de que ocurra B. Como no depende de ello, pues será lo mismo. Esto nos lleva, si entramos en la, si entramos en la primera fórmula, que tendremos que sustituir probabilidad de A, o sea, probabilidad de A condicionado con B por probabilidad de A. De esa manera, en el caso de independiente, aquí pongo probabilidad de A, si ahora despejo, tengo la condición de independencia. Si la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades de los dos sucesos, los dos sucesos serán independientes. Condición de independencia. Esta es la condición de que A y B sean independientes. Por lo tanto, resumiendo, cuando tenga que hacer la probabilidad condicionada, aplicaremos una de estas dos fórmulas. Si es A condicionada con B, la primera. Y si es B condicionada con A, la segunda. Y luego, si yo tengo que ver si dos sucesos son independientes, yo lo que tendré que comprobar es si la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. ¿Que lo cumple? Son independientes. ¿Que no lo cumple porque son distintos? Pues entonces son dependientes. Gracias. 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 Gracias.